Hola amigos y me encuentro aquí en el casting del Mr. Venezuela donde participaré como jurado y bueno tengo la difícil tarea de participar junto con el señor Mel, Richard y otras personalidades en seleccionar los primeros 30 chicos para el casting final del Mr. Venezuela entre ellos bueno ya ando buscando aparte de guapo, apuesto, que tenga buena estatura que se desenvuelva muy bien en los medios ya sea en animación, actuación, en cualquiera de sus ámbitos les envío un saludo y un beso enorme a todos los seguidores de la página de Mr. Venezuela.com